Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay, en esta ocasión vamos a hablar del drama The King of Afection capítulo 5 y capítulo 6 O el afecto del rey como está en Netflix, ya con estos dos capítulos nos vamos a poner a tono, al ritmo con el drama Ya que este día lunes se va a estrenar el capítulo número 7 Eso se le llama estrategia Así que sin más vueltas, comencemos Capítulo número 5 Comienza el capítulo con He-won atándole el sombrero al príncipe Le-wi Ahí llega el príncipe He-won y He-won los saluda Así que ahí Le-wi se entera que ellos dos son grandes amigos del pasado Por lo que siente un poco de pena, ya que antes había hablado mal de las amistades de He-won Así que indirectamente estaba hablando mal de He-won ¿Qué me hablas que Dios decir? Luego Le-wi ya en el palacio piensa en He-won y la dama de la corte la ves enrojada Por su parte el príncipe He-won piensa en Le-wi y que ésta le devolvió el anillo Diciéndole que se lo tiene que dar en realidad a la persona que ame, a la mujer que él ame Y vemos que recuerda que en el pasado Él estaba con su gatito, con el Michi Ahí en el palacio, cerca de la habitación del príncipe Heredero Y vemos que se escondió Y escuchó sin querer y vio Que el príncipe Le-wi en realidad Es la hermana gemela del príncipe Heredero Y que se está haciendo pasar por el príncipe O sea que él desde el pasado sabe Que el príncipe Heredero Le-wi es una mujer Creo que no sabe el verdadero nombre Que es Dami Pero si sabe que es una mujer Incluso se lo ve que la cuidó en el pasado Y la sigue cuidando hasta ahora porque nunca dijo nada Este muchacho me llena de orgullo Y aparte se lo ve muy enamorado parece Pero bueno, vemos que Él vuelve a guardar en su cajón ese anillo Y medio como que a la vez es una metáfora de que guarda su amor Pero bueno, está guardando ese amor que siente por ella Porque no lo puede expresar Porque obviamente está prohibido No puedo argumentar nada ante esa lógica Vemos que He-won le está dando de nuevo clases Al príncipe Le-wi y He-won se pierde en el rostro de Le-wi Pensando que puede ser una mujer Incluso vemos que en un momento se tapa el rostro Para no mirarla durante la clase Ya como que se siente atraído por él Porque He-won siente que el príncipe puede ser como una mujer O el rostro lo ve como una mujer Vemos que en un momento ellos discuten Y He-won como que le dice que el príncipe no sabe nada Sobre lo que pasa en el palacio y todas esas cosas Entonces a propósito el príncipe Le-wi investiga todos los rincones del palacio Y ve que todo está mal Que no está todo hecho perfecto Y castiga a todos los responsables Tanto a los demás tustores como a la gente de la enfermería Incluso a la gente de la cocina Y todo esto por He-won ¡Desgraciado! Así que vemos que He-won la lleva a Le-wi Como ahí como si fuera no sé Un lugar más a la colina Donde se ve todo el palacio Y le muestra como la gente trabaja día a día Y le enseña que aunque nada es perfecto Toda esa gente trabaja todos los días para que salga todo bien Y que son humanos Y que aprendan Que los humanos tienen errores Pero igual cada día ellos trabajan para sacar Todas las cosas adelante Y ayudar al príncipe y al rey A sacar a la nación adelante ¡Qué agradable sujeto! Por lo que vemos que esa misma noche El príncipe Le-wi se queda como pensando en eso Y justo una de las doncellas Vemos que se desmaya Y ella la manda a la enfermería Incluso manda a las demás doncellas A que vayan a descansar Y solamente deja a la dama de la corte Y a su guardia Para que cuiden sus aposentos O sea que cuiden su sueño Algo que tengo que decir Es que Gaon El guardia del príncipe Le-wi Parece que oculta algo Pero todavía no sabemos qué No sabemos si está Cuidando de verdad Al príncipe Le-wi O está Con alguna razón en particular Ahí Por algún motivo Pero que todavía no sabemos Aunque vemos Que más adelante El príncipe Le-wi Está por tomar un baño Vemos que Gaon Entra sin permiso Y parece que atacará Al Le-wi Pero en realidad Lo que corta Es una cortina Con su espada Donde había una mujer detrás Que vemos que estaba Mandada por el tío Del príncipe Le-wi Para hacerla como alucinar Y que se acueste Con esa mujer Para comprobar Que le gustan las mujeres Al príncipe Le-ero Esto se va a poner feo La reina viuda Se entera de esto Y lo perdona Chang'un Al tío del príncipe Ya que se ve Que es un familiar Es directo Pero vemos que le dice Que le tiene que pedir Perdón de rodillas Al príncipe Le-wi Ahí cuando este Le pide perdón Y medio que le discute Al príncipe Le-wi Ingresa Lord Chang'un Que le pega a Chang'un Diciéndole que no vuelva A hacer una tontería así Y que si se mete Con el príncipe Se está metiendo con él Y vemos que le dice Al príncipe Que nunca dejará Que nada le pase Y que incluso Él es capaz De derramar sangre Por él Tengo miedo Por último El príncipe Le-wi Está sin dormir Está cansado Luego de haber visto Esa escena de su abuelo Ya que vemos que Como que tiene pesadillas Y vemos que justo Se queda ahí Leyendo en su escritorio Aparece Jigón Que ve como que Está sudando Le-wi Y cuando se acerca Vemos que Ahí Le-wi se despierta Y lo ataca A Jigón Y vemos que Jigón Le hace recobrar El conocimiento Al príncipe Le-wi Diciéndole que es él Que es Jigón Pero vemos que Justo se está Por caer un jarrón En su cabeza Y Jigón Abraza al príncipe Le-wi Para salvarla ¡Ay el amor! Luego en el capítulo Número 6 Después de que Jigón Salvará al príncipe Le-wi Este se va a su otra clase Pero no para De pensar en Jigón Incluso los dos Se quedan viendo Cuando los dos Cruzan las miradas Y todo esto Se da cuenta Otro de los tutores ¿Por qué nadie Me lo dijo? ¡Ay! Debo haber parecido Un idiota! Encima vemos que En un momento Jigón tiene que ir A buscar un libro Del príncipe Y vemos que Encuentra el libro Que él transcribió En el pasado A Dami Y ahí Le-wi Vemos que le dice Que no recuerda A esa tal Dami No explica Por qué tiene el libro Él Pero igual El libro era él Por más que lo haya Transcribido antes Jigón Y vemos que después El príncipe Le-wi O sea Dami Lo piensa un poco Y se encuentra Con Jigón Y le da como un libro Donde anotan Los fallecimientos Y cosas así Donde supuestamente Aparece la muerte De Dami Que falleció Supuestamente hace unos años Algo que deja Muy triste a Jigón Que la quería volver a ver Porque gracias A que la conoció Ella en el pasado Es como es hoy En la vida Cotidiana Pobre cosita fea La chica que quedó Ennamorada de Jigón Lo está buscando Con ayuda de su padre Por todos lados Y vemos que no lo encuentra Pero el que encuentra así Es a su amigo Que está ahí preso Vemos que Jigón Va a la antigua casa Escondida de Dami Y la repara Y luego cuando va a charlar Con el príncipe Le-wi Le avisan que pidieron Su renuncia en el magistrado Vemos que se descubrió De que Jigón Era un curandero Y que mintió en el reino Y ahora lo quieren despedir E incluso por el engaño Él y sus amigos Podrían perder la vida Y vemos que Jigón Le pide ayuda Al príncipe Le-wi Para que ella le ayude Pero vemos que ella Le dice que no puede hacer nada Luego vemos que llega de viaje El príncipe Jigón Que se entera de todo esto Y le cuenta la historia A Le-wi De que Jigón Solamente quería ayudar A los niños pobres Y por eso estaba siendo De curandero Y que entró al reino No por un título Sino para ayudar A sus amigos Que están encarcelados Y aunque esto Sensibiliza un poco a Le-wi Ella no hace nada Dice que no puede hacer nada Vemos que Jigón Más adelante Se entera Que su padre Va a matar a sus amigos Y justo va Cuando su padre Se los está llevando Incluso vemos que Jigón La amenaza La amenaza con quitarse La vida Si su padre Se lleva a sus amigos Pero bueno Finalmente Lo controlan A Jigón Y su padre Se va con sus guardias A un bosque Para matar A sus dos amigos A los dos amigos De Jigón Eres un enfermo Y seguir el rumbo Que toma él Porque por más Que lo quiera Él es el que decide Su vida El capítulo termina El otro día En el reino Vemos que Jigón Acepta el castigo Del rey Que le lee Que van a hacer Como 50 látigos Pero pregunta Por dónde están Sus amigos Porque supuestamente No están en la cárcel Ahí vemos que entra El príncipe heredero Leui Y dice que él hablará Y se presenta Ante su padre Y ahí termina El capítulo número 6 De aquí En Affection O del afecto del rey Estos dos capítulos Me gustaron Me sirvieron mucho Para ponerme al día Ya con el drama Ya hoy se estrena El capítulo número 7 Espero que lo pueda traer Como mucho mañana La verdad que Me está gustando Cómo se está manejando El drama Me está gustando La interacción El romance Que está iniciando O que ya estaba Entre los dos protagonistas Por ejemplo Lord Sanguion El abuelo Es el personaje Como que hace de malo Me parece que quizás Puede saber En el fondo Que su nieto En realidad es una mujer O no es su nieto verdadero O sea Es su nieta verdadera Pero no el verdadero Leui No sé Por qué pienso eso Que en el fondo Él sospecha O sabe Que en realidad Leui No es ese que está ahí Pero bueno Él acepta eso Porque bueno Él quiere quedarse En el poder Bueno Le queda otra Al que no soporto Incluso No lo soporto No lo soporto Tanto como A Lord Sanguion Es al inspector Al padre Al padre Al padre de He Won La verdad que Me cae muy mal Si me cae muy mal Es porque el actor Está haciendo un gran trabajo Obviamente Pero El personaje Me cae muy mal El personaje Que me cae muy bien Es el del príncipe De He Won Que vemos que está enamorado Es nuestro chico secundario De esta historia Está enamorado De Damien Y vemos que Él siente ese amor Incluso Guarda su secreto Y todo Y calla su amor A escondidas Y la verdad que Es un personaje Que me está gustando mucho Así que bueno En general Me está gustando el drama Yo creo que Se está desarrollando bien Creo que va a tener 20 capítulos Así que lo tenemos Para rato todavía Con el drama Así que bueno Espero que les guste El resumen del drama Ya nos pulsimos Al día con el drama Muchas gracias Por el apoyo Que le están dando al canal Espero que les guste Me pueden dejar Ajo en los comentarios Si están siguiendo este drama Y que les parece Y sin más que decir Nos vemos en la próxima En Manitplay Chau Adiós Paquero Chau Chau Gracias por ver el video.